Buenas tardes hermanos, mi nombre es Diana Moreno, de la Iglesia Manu en Colombia. El día de hoy tuve un inconveniente es que me encontraba doblando mi ropa en mi cama, cuando un momento u otro sentí como un jalón en mi columna, era un dolor tan fuerte que no me dejaba moverme. Entonces con ayuda de mi mamá me puse el pañuelo que mi pastor principal me ha dado y la oración que el pastor ha grabado por los enfermos. Después de la oración pude sentir un alivio, un poco, sin embargo todavía no me podía mover fácilmente, me costaba un poco y me dolía, así que escuché nuevamente la oración grabada por los enfermos. Después de escuchar la oración intenté levantarme la cama y me dolía un poco, me costaba el esfuerzo, me sentía todavía el cuerpo como rígido, así que decidí llamar al pastor David. El pastor David oró con el pañuelo sobre con mi pastor principal la oraba. Mientras el pastor David oraba, pude sentir como un poco escalofríos, mientras que también sentía como el alivio, sentía que ya mi cuerpo se podía mover un poco más. Cuando el pastor David terminó de orar me dijo que examinara la mejoría, que intentara hacer lo que no podía hacer, así que intenté levantarme de la cama y pude hacerlo fácilmente, rápidamente, intenté sentarme en una silla, pude hacerlo sin tener dolor, pude estar de pie, intenté caminar, moverme. Entonces, también puedo decir que mi mejoría ha sido como un 95%, y como le dije a Pastor David, dice que el mínimo dolor que me queda, Dios va a sanarme en el transcurso del día, hasta que ya no quede nada de dolor. Quiero demostrar que sí me puedo levantar de la cama fácilmente, puedo agachar, puedo sentarme, puedo tocarme los pies sin dolor, y pues mi testimonio es para darle la gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos.